Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y este es el tribuno comprobando si el micrófono funciona. Pues sí, funciona. Sí, porque luego me quedo a mitad del vídeo y parece que, bueno, sí. Bueno, bienvenidos chicos, hello, hello, yo perfecto y cojonudo, vamos, pero no tan cojonudo, porque mira, ven a hablaros un poco de lo que está pasando en estos últimos días. O ayer, voy a decir hoy, ayer subí un vídeo sobre Isabel Díaz Ayuso donde su pareja, pues bueno, parece que está defraudando, pues bueno, unos cuantos euritos a todos nosotros, ¿no? Bueno, parece ser que ahora el Partido Popular se defiende, evidentemente, y vemos como ahora unos cargan contra otros, pero el caso no es este, porque esto es como el y tú más, yo menos que tú, tú eres más feo, yo soy más guapo, en fin, todas estas mierdas que son siempre típicas del bipartidismo español y que luego se van de cervezas, con lo cual no me creo nada. El Senado aprueba su comisión sobre el caso Coldo con el voto a favor del Partido Socialista. El Senado ha aprobado por unanimidad la creación de la comisión de investigación propuesta por el Partido Popular sobre la trama del caso Coldo. Horas antes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha sometido, pues, a la sesión de control del Senado por primera vez en la legislatura. A la pregunta de la portavoz del PP, Alicia García Rodríguez, sobre qué estabilidad política ofrece el Ejecutivo de Sánchez, el presidente ha dicho que llevan seis años diciendo que la legislatura se acaba, mi gobierno acaba de empezar la tercera. Sí, es la tercera legislatura y tú no te habías dado ni cuenta. Pero bueno, parece ser que Arayuso ahora, desde ahí, desde Barcelona, desde Casteldefels, tras lo que ha ocurrido con la denuncia de la Fiscalía por delitos de fraude, pues, bueno, de fraude a la agencia tributaria y falsedad en documento mercantil, pues, bueno, ha dicho que, pues, bueno, aquí no ha habido ni trama ni redes paralelas ni nada de lo que se está inventando o intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que está llamando a las televisiones pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Eso es lo que ha dicho Arayuso. Bueno, parece ser que ahora unos tiran balones fuera, otros tiran balones dentro, otros van por donde les da completamente la gana. Pero lo que sí es cierto es que esta trama continúa. Y lo único que te puedo decir es que lo que se viene por delante es todavía más corrupción y personajes que todavía salen más en los medios y que más irán diciendo y más irán hablando. Con lo cual, yo creo que en este mes de marzo tendremos noticias a punta pala y aquí seguiremos dándolas. Chicos, nos vemos. Hasta luego. Estaremos pendientes de todas las noticias. Hasta luego.